El contexto, bueno, son los 143 años de nuestra comuna, en el marco del aniversario, ¿cierto? Poder entregar una cama variada en distintas actividades deportivas, recreativas para la comuna Lautaro. Así que entregar este saludo de parte de nuestro alcalde, don Ricardo Jaramillo, invitar también a que se acercan a la piscina a disfrutar. El mejor piquero, uno, dos y tres, Sofía Piquero. Hoy día estamos acá, ¿no es cierto?, en la piscina de la Municipalidad de Lautaro, en una actividad que está liderando el alcalde Ricardo Jaramillo junto a ese equipo municipal. Pero estamos acompañando también al equipo Senda Previene, ya que el servicio está en la campaña de verano, que se denomina Cuidarse Siempre Está de Moda. Lo que queremos es que las personas se diviertan este verano, se cuiden, pero pueden evitar los riesgos. Y uno de los riesgos son los consumos de alcohol en esta fecha, ¿no es cierto? Por eso queremos entregar mensajes que sean oportunos a los jóvenes, a través de gestión de riesgo, que reconozcan a veces que hay consumos, pero que se cuiden en conjunto con su grupo de padres y que los adultos tengan un mayor involucramiento con sus niños, niñas y jóvenes. Uno, dos, tres, ¡bomba! ¡Bomba! ¿Ganó o no? ¡No! ¡No, ganó! ¿Pero lo pasó bien? Sí, sí, muy bien. Oye, ¿participaste de alguna de las competencias? Sí. ¿En cuál? En el de la bombita. ¿El de la bomba? Sí. ¿Ganaste o no? ¿O sacaste algún lugar? No. ¿Ninguna? No. Pero, ¿y por qué? ¿Qué faltó? Faltó el splash, o sea, cuando caí. A ver, ¿y ahora podés tirarte una, no? Para mirarte. Ya, ahí va el amigo. Capaz que ahora tenga premio, pero ya se fue el jurado. A ver, a la una y a las dos, a las tres. ¡Tremenda bomba! ¿Lo vieron, o no? ¡Tremenda bomba! ¿Su nombre? Silvia Sánchez. La señora Silvia anda con la familia, siempre disfrutando acá de la piscina. Señora Silvia, ¿qué le pareció la fiesta del agua de este año? Muy, muy bonita, muy entretenida para los niños, para las mamás. Ya me ponía, traje baño ya para meterme ahí a bailar. Ya, muy bonita, muy bonita. Además, ¿me entiendes? Siempre traigo a mis nietos. Ya, así que feliz porque puedan disfrutar, ¿me entiendes? De la piscina que tenemos aquí en Huacolda. Bueno, y este verano, entonces, haga la invitación, sobre todo, que a todo febrero, para que vengan a disfrutar de la piscina municipal. Sí, no, por supuesto que sí. Invito a todos los adultos que de repente nos quedamos en la casa, aburridos, ¿me entiendes? De lavando ollas, todo. Venir aquí, no importa que no nos bañemos, pero a disfrutar de la piscina, a recordar viejos tiempos cuando éramos jóvenes y lo íbamos a meter al río. En ese tiempo no había ni piscina, pero muy bonito. Muchas gracias ya por toda la actividad que se viene de verano, así que ahí vamos a estar participando en todas. ¿Su nombre? Agustín. Ah, Agustín. ¿Cuántos años tenías, Agustín? Cumplí 10. 10 años. ¿Qué es lo que más te gusta acá de las piscinas? ¿El tobogán o la piscina? El tobogán, me divierto más. ¿En serio? Sí. ¿Te gusta más el tobogán? Sí. ¿Tu nombre? Julián. ¿Julián? ¿Cómo le has pasado, Julián? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta acá de la piscina? La piscina grande. ¿La piscina grande? ¿Y el tobogán? Me gusta, pero sí me gusta. Ya, ¿pero le gusta más la piscina grande? Sí. ¿Cuál es su nombre? Connie. Connie. ¿Es la hermana? Mi primo. Ah, su prima. Ah, es su prima. Ah, son todos primos. ¿La familia completa entonces? ¿Son de acá de Lautaro? Sí. Sí. Oye, ¿qué es lo que más te gusta acá de la piscina? La piscina grande. ¿La piscina grande? ¿Y participó delante o no? Sí, un poco. Sí. Ah, no, dice que no el primo allá. ¡Otra, los primos! ¡Se acusan entre ellos! Sí, vengan a la piscina, muy buenas. Se las recomiendo. Muy bacán. ¿Qué le parece esta actividad que se está realizando acá en el municipio, sobre todo en este verano 2024? Muy bueno, gracias al alcalde y a todos los que hacen esfuerzo para hacer algo bonito. ¿Qué le parece acá al Parque Isabel Requiem, la piscina para venir a disfrutar en familia? Bonito para los niños, sobre todo, que uno viene a acompañarlos nomás. Para ellos, para que se diviertan un rato ahora que están de vacaciones. Bien amigos, de esta forma estamos finalizando entonces la fiesta del agua que se realizó esta jornada de día viernes aquí en la piscina municipal de Lautaro, donde participaron muchos niños y niñas de diferentes competencias, como el Rey del Guatazo, el Piquero, la Búsqueda del Tesoro, incluso hicieron hidrogimnasia en el agua. Muchas personas que estuvieron compartiendo con nosotros durante toda esta tarde. Estamos finalizando esta nota. Para quienes no han venido, ¿cierto?, a disfrutar de nuestra piscina este verano, que lo hagan durante todo este mes de febrero, ya que estamos de aniversario cumpliendo 143 años aquí en Lautaro. Somos el corazón de la Araucanía.